Bueno, me estoy viendo en una pantalla aquí con retardo, supongo que los del streaming también. Tenemos streaming. Y, bueno, después a mí me va a tocar la parte de explicaros un poco cómo funciona WordCamp hoy. Estamos aquí para pasar un día entero hablando de Wordpress hasta que nos aburramos casi. Tenemos una barbaridad de sesiones. Y, bueno, antes de que me toque a mí explicaros cómo va a funcionar el día, tenemos aquí a Jesús Ollero, que nos va a contar un poquito…, nos va a hacer la introducción a todo esto, a lo digital, a qué podemos hacer, cuál es nuestro futuro. Y te presentas tú y te deja aquí. Bueno, ya, como ha dicho Rafael, yo soy Jesús Ollero. Yo me encargo de toda la coordinación de contenidos del Grupo Yolín, y el de Sevilla, y el de Cádiz, etcétera. Y, bueno, cuando me pidieron un poco que introdujera la jornada, la verdad es que me vi en una situación un poquito peculiar porque yo, claro, yo no soy tecnólogo, digamos, yo no soy desarrollador, yo no soy periodista y yo tengo un conocimiento razonable de cómo funciona esto, pero los intestinos de toda esta película, quien las conoce es él, ¿no?, y gente como él. Pero me pareció interesante hacer alguna reflexión sobre cómo los grandes medios estamos teniendo…, bueno, grandes medios, estamos teniendo ciertos problemas a la hora de gestionarlo todo, mientras yo entiendo que plataformas como las que proporciona WordPress permiten una gestión infinitamente más razonable, más sencilla, más cómoda y, desde luego, con una variedad de estructuras mucho más amplia, ¿no? Nosotros, una cosa que tenemos en común con cualquier medio, tenemos una estructura ultra rígida a la hora de presentar nuestro contenido y yo entiendo que WordPress ejemplifica todo lo contrario, ¿no? Nosotros, ahora mismo los medios, estamos en pleno análisis largo, infinito de hacia dónde va el negocio del que hemos sido parte tanto tiempo y quizás no nos hemos dado cuenta de que el negocio tiene que empezar por racionalizar los recursos, ¿no? Y ahí es donde quizás yo creo que unas plataformas pequeñitas hechas con WordPress, por ejemplo, que tengan una flexibilidad más amplia y una gestión más directa, pues pueden resultar mucho más cómodos de llevar. Y viene todo esto entroncado con una segmentación temática mucho más acusada en el contenido que se suele distribuir por WordPress respecto a los grandes medios y que entiendo yo particularmente que ahora mismo puede ser una forma de ganarte la vida bastante razonable, en el sentido de que la publicidad, bueno, no os voy a aburrir con datos, pero que se ha desplomado es un hecho palpable. Sin embargo, una plataforma con un contenido de calidad bien presentado, segmentado, a un público muy dirigido, siempre tiene unas posibilidades de explotación, por pequeñas que sean, lo suficientemente importantes como para hacerlo muy rentable. Los medios de comunicación ahora mismo… No creo que en España haya un medio de comunicación tan grande que sea 100% rentable. Y aunque realmente no hay una cantidad de blogs ni de plataformas que sean muy, muy, muy rentables, desde luego, proporcionalmente, son mucho más rentables que montar un medio de comunicación. Aparte de que ya los propios medios estamos, porque nosotros lo estamos haciendo, montando parte de nuestra estructura con la ayuda de programación de WordPress para poder un poco optimizar el recurso que pueda dedicarse a lo que llamarían arquitectura de la información y racionalizarlo. Por ejemplo, nosotros tenemos los blogs nuestros que están en WordPress y la verdad es que, aunque dentro de lo que cabe, una cosa que la gente tiene que entender, son todos más o menos iguales por mantener una línea y tal, tienen muchas más posibilidades de desarrollo que la página web normal. La página web del periódico tiene unas posibilidades mucho más reducidas que lo que puede tener un blog de WordPress de los que tenemos nosotros con nuestros colaboradores o con firmas invitadas. Incluso alguna pequeña plataformita o un canal y tal se hacen con WordPress y resultan mucho más atractivas a la vista que cualquier página web de información que, como podéis imaginar, son todas habitualmente una sucesión infinita de noticias una detrás de la otra con muy poco… con un carácter visual muy poco marcado. Y la verdad es que me gustaría invitaros a dar un poco a esa reflexión, a que esta jornada os sirviera para intentar explotar todo eso que los medios, por ejemplo, no pueden explotar. Porque el principio básico ahora mismo del mundo de la información ya no es solo la información, sino es el contenido, como seguramente muchos otros sabéis. La calidad del contenido y cómo presentas ese contenido. Mucho más allá del hecho de tener toda la información perfectamente puesta y perfectamente desarrollada, la calidad del contenido y cómo lo presentas es infinitamente más importante que el número de noticias que tú eres capaz de aportar en un día. Incluso si os fijáis, los medios nativos que se han posicionado en el mercado digital muchas veces los tienen desarrollados con plataformas de este tipo más sencillas que lo que pueda ser una base de datos estratosférica de una plataforma de un medio de información. Pensad que nosotros manejamos diariamente entre 800 y 1000 piezas de información. Entonces, claro, necesitamos una estructura que dentro de que sea tan arcaica y tan cerrada, pues no, realmente es posible que con un WordPress no pudiéramos tenerla. Pero supongo que no se puede tener todo en la vida y siempre habrá que sacrificar un poquito de lo que es aspecto visual y usabilidad en función de la cantidad de cosas que necesitas gestionar. Nosotros tenemos nueve portales que están todos vinculados entre sí. Con lo cual, tenemos unas ramificaciones un poco complicadas que en un producto único, temático, personalizado de una plataforma de este tipo, ese problema jamás jamás lo vais a tener. Y me gustaría que alguien me ayudara un poco a profundizar en esta reflexión e insistiros en que la explotación comercial del contenido, siendo muy complicada, por ahí ahora mismo puede ser el camino más claro que haya mientras las grandes empresas de comunicación terminan de definir o de encontrar o de hilar el modelo de negocio del periodismo de la década que viene, porque a este paso no vamos a conseguir tenerlo demasiado claro en los próximos años. Y eso es lo que me gustaría incidir en vosotros y tener alguna respuesta también de vosotros. La verdad es que me encantaría. ¿Qué más? Pues, pues, te pedimos un aplauso y después se vaya. Bueno, esto es la WordCamp Sevilla. Si alguien iba a otro sitio que habla ahora, se mueva, se vaya o lo que sea. Vamos a estar todo el día hablando de WordPress y además, sobre todo para la gente que nos está viendo por streaming, porque tenemos streaming, bueno, sobre todo los portugueses se ríen mucho con nosotros porque nosotros no lo llamamos WordCamp, lo llamamos WordCamp y esto va a ser nuestra WordCamp y no lo llamamos WordPress, lo llamamos WordPress. Entonces, esto es nuestra WordCamp y vamos a hablar de WordPress todo el día. Agradecimientos. Este año ha sido complicado montar la WordCamp porque todo el mundo sabe cómo está la situación, ahora mismo por aquí, y casi todos los patrocinios que hemos tenido los hemos tenido en especie. Entonces, queremos darle las gracias a todo el mundo, queremos darle las gracias a la EOI porque nos cede el sitio completo. Queremos darle las gracias a la gente de 3PiSers, a Antonio, que es el que está preparando todo el tema de los vídeos y streaming y tal. Se lo podéis agradecer, está ahí atrás durante todo el día. A camisetas.info porque gracias a ellos vais a tener una camiseta. A CodePoet porque han sido el pequeño soporte económico por parte de Automattic, de la empresa de WordPress. A Mekus, que soy yo, junto con Rocío y con Luis, que somos los que estamos organizando todo esto. Junto con Abel y Máximo, que son nuestros diseñadores de cabecera, que no sé si están por fuera o por dentro, pero nos han echado una mano muy gorda. A Blogaliza Tec, que prepara un concurso con nosotros. A Comalis, que prepara otro. Tenemos premios sustanciosos este año. A Guisilla, que también nos ha aportado un poquito de economía. A OneWard, a Forcite Media, que también nos apoya ahí. Y después a alguna gente que también nos han hecho microdonaciones para que todo esto pueda salir bien. Han sido Cosificando, la gente de Monospace. Qualitas Auto. Sí, es raro, tenemos a una gente de coche aquí, pero querían colaborar y, por supuesto, están aceptadas. Y después medios colaboradores, que aparecen por aquí abajo, que son Wordpress Realme. Está la WordCamp Lisboa, que es dentro de dos semanas. Está la gente de Wordpress Major, que también está por aquí. Y poco más. Somos mucha gente. Organización, tenéis vuestro… Tenéis aquí vuestra acreditación. Si miráis dentro de la acreditación, tenéis un horario pequeñito, pero tenéis un horario de todo lo que va a pasar durante el día de hoy y el día de mañana. Esto tiene un fallo, un pequeño fallo, que os podréis dar cuenta, si miráis, después de la comida hay ocho sesiones seguidas. Como no queremos morir en el intento, vamos a tener la pausa del primer café a las once y media, que es como viene en la acreditación, y después vamos a tener otra a las seis. Después de comer, le vamos a pedir a todos los ponentes que intenten no apurar la media hora para ir apretándonos para poder incrustar el café ahí, ¿vale? Si os fijáis también, todas las acreditaciones son iguales. Los que somos ponentes o los que son ponentes no tienen una acreditación distinta, no tienen puesto ponente en ningún sitio. Porque se entiende que nosotros estamos aquí, somos parte de la comunidad de WordPress y todos vamos a aprender de todos hoy. Da igual que unos cuantos vayamos a estar aquí arriba. Vamos a tener mucho pasillo, vamos a tener café, vamos a tener tiempo de comida donde vamos a poder hablar mucho entre nosotros. Después tenemos concursos. Tenemos el concurso de Blogalízate, que tenéis por ahí que podéis utilizar WordCampSep 12 Best Theme o WordCampSep 12 Best Plugin para votar por vuestro tema, vuestro plugin preferido. Y después la gente puede votar vuestros tweets y los tres que se lleven más votos se llevarán un hosting de WordPress por un año. ¿Vale? Tenéis todo escrito en la web, así que podéis echarle un vistazo. Después tenemos un concurso de Comalizate, que es un poco más complicado, porque vamos a tratar el tema de los foros. Un servidor Cloud grande, un servidor dedicado, para ellos un servidor L. Y entonces, como es un premio grande, lo que también tenéis las bases del concurso en la web, vamos a darle el premio, se va a llevar el servidor, quien haya cerrado más silos en el foro de WordPress.com, durante un mes. Estamos intentando que, sobre todo la gente que sea desarrolladora, pueda moverse un poquito más dentro de lo que es el core de WordPress y que ayude a la comunidad. Mañana tenemos una ponencia de eso y os explicaremos un poquito más cómo se mueve todo eso a los que estéis por aquí. Después, tema camisetas. Hemos tenido un pequeño problema con las camisetas. Bueno, por centrar un poco, dentro de vuestra entrada van incluidos los dos cafés de hoy y la comida, y aparte la camiseta. Pensábamos que con este tema de crisis, etcétera y tal, bueno, el año pasado tuvimos 90 asistentes, creíamos que este año le íbamos a pasar de los 100. Hoy pedimos 120 camisetas y sois 136. Así que, ahora nos toca pediros que a los que seáis de Sevilla y nos conozcáis a los MECU, que cuando vayáis a recoger la camiseta, os aguantéis un poquito y no la recojáis y nos digáis, oye, yo me voy a quedar sin camiseta y la semana que viene os invitamos a un café en MECU y la recogéis, porque haremos un pedido el lunes, ¿vale? Así que, si 16 de vosotros podéis esperaros, os lo agradeceremos mucho. Otra cosa acerca de las camisetas. Esto que tenéis aquí de la WordPress Foundation, el colgador, esto se va pasando de WordCamp a WordCamp. Esto dentro de dos semanas tiene que estar en Lisboa y se tiene que utilizar allí, por lo que hay que devolverlas. ¿Cómo nos vamos a...? El año pasado desaparecieron 60. Y entonces, ¿cómo nos vamos a asegurar de que devolvéis el colgante? Hoy, cuando os vayáis o mañana, cuando os vayáis, podéis cambiar vuestro colgante por vuestra camiseta. ¿Vale? Así, más o menos, se queda todo organizado y alguna perderemos, pero no perderemos demasiadas. Es que tenemos que enviarlas a Lisboa. En Lisboa hay gente también que las necesita. Y bueno, ya está. Pásalo bien. Dentro de cinco minutos me toca subirme de nuevo aquí, pero en estos cinco minutos tenéis un descansito. Podéis salir fuera, podéis tomar aire o lo que queráis. ¿Vale? Venga, gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.